Arrancamos esta gran brigada de vacunación casa por casa, empresa por empresa, negocio por negocio. Vamos a tener células móviles de vacunación. Me emociona, de verdad se los digo con todo el corazón, ver la disponibilidad de todo este ejército por la salud a favor del pueblo de Chiapas, que trabajan de manera pacífica, que buscan el amor al prójimo, la fraternidad, para encontrar el bien común. Y estoy seguro que lo vamos a lograr, porque las chiapanecas y los chiapanecos cuando estamos unidos, nada nos detiene.